De golpe me encargo, estoy tomando vino balbo, no importa lo que hablo, tengo vocablo, me dicen el diablo No sé qué me pasa con el génesis, es Messi, el némesis, ¿de quién? De Cristiano Ronaldo Entro a la par, corto su jugular, sangre va a saltar, la tendrás que buscar, ni siquiera podrás pensar Te voy a asesinar, sicario, quiero ni a que yo te venga a matar Un pacifista feminista que a la otra gente quiera ayudar Diferencia social, diferencia mental, de edad y de secundaria, de principio, no de tu necesidad, de plata otaria Ganó en el barrio, te disparo, no pasa nada, comisaría, voz, perra, y es necesaria Tengo ritmos buenos, bro, que suenan tácticos, te voy a mandar a tu casa para que hagas este trabajo práctico Eh, vos te haces el de los estudios, tu conocimiento muy básico Yo te paso con el rap, literatura y todo mi conocimiento semántico Se hace botar en el club, lo mando a la casa, soy la amenaza de esta plaza ¿Qué le pasa? El sicario es una mamasa Brada, vengo sobrado del level de panza, esta mierda siempre se rebasa Con el level más pleno, te doble tempo y ya te mandé para tu casa ¿Qué? Yo hago cortar, en la pista, son nomás que certero Eh, vos sos un guachito alcoolíaco, con esta mierda te voy a mandar para el recreo Eh, yo me voy a mandar el rap, en la instrumental, son nomás que suficiente Vos correte, dejalo lo que saben para la gente ¡Gelio! Yo soy mamasa, yo soy mamasa Este jean no mueve la plaza, lo mando a la casa Quemar como braza, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué va a rapear? Te repito, mando a tu casa, yo soy mamasa Y vos el puto gordo que mueve la carnaza Ay, chef, ay, chef No puedo lo suena, no puede fluir Esta es la lacrima, que va a destruir Como este problema, no puede fluir Lo va a destruir, con un solo aquí Que vos me decís, que es una ironía que vas a matar Pero yo me suicido Para que tu ironía se pueda cumplir Esto te digo, el descontrol Como este viene, este es mi rol No puede pararme, tengo el control Como este va, soy un chiboy Ero no el boy, en esto estoy Así que digo, oh Cristiano Rolando No te cantes su ropa, tú seas un polo ¡Bien, polo! Jurado gente conmigo A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el pibe Pasa Teca por mayoría de votos